Para la extracción de polifenoles provenientes de la cáscara y semilla del aguacate, primero se desinfectó los aguacates. Para ello se usó hipoclorito de sodio con concentración de 50 partes por millón. A continuación se colocó la solución en el agua y se sumergió los aguacates. Inmediatamente se secaron los aguacates con ayuda de un ventilador. A continuación se procedió a separar la cáscara y la semilla de la pulpa del aguacate. Esto se lo realizó de manera tradicional de tal manera que se usó utensilios de cocina como cuchillos. Primero se cortó y peló los aguacates, después se retiró las cáscaras y semillas. Posteriormente se pesó las cáscaras y semillas, para después cortarlas en pedazos pequeños. A continuación las muestras fueron reservadas en fundas plásticas con sellos herméticos. Una vez que las muestras se colocaron en las fundas fueron almacenadas en ultracongelación para evitar la oxidación y el desarrollo microbiano por dos horas. Cuando se completó el tiempo las muestras fueron retiradas del ultracongelador y se colocaron en heliofilizador por aproximadamente 48 horas. Se retiró las muestras de heliofilizador transcurridas las 48 horas. Se procedió a triturar las cáscaras y semillas en un procesador de café e inmediatamente se colocó las muestras en fundas con sello hermético y finalmente fueron cubiertas con aluminio y almacenadas en un lugar fresco donde no exista luz. Con el fin de desengrasar las muestras de cáscara y semilla, se procedió a pesar 4 gramos de cáscara y semilla por separado. Luego se transfirió las muestras a tubos falcón de 50 mililitros. A continuación se introdujo 40 mililitros de hexano de calidad analítica en cada tubo. Enseguida se agitó por dos minutos en un vórtex. Inmediatamente se procedió a centrifugar por 15 minutos a una velocidad de 6.300 revoluciones por minuto a una temperatura de 4 grados centígrados. Una vez retiradas las muestras de la centrífuga se filtró el sobrenadante con ayuda de una bomba de vacío. Se repitió el proceso una vez más. Finalmente, se cubrió las tubos falcón con aluminio y se los ubicó en la sorbona abiertos durante toda la noche para que se evapore el hexano restante. A continuación, se realizó dos extracciones de polifenoles con diferente método, el primero de ellos por Soxlet. Se comenzó pesando 7,67 gramos tanto de la cáscara de aguacate como de la semilla. Después, se pesó 158,54 gramos de etanol absoluto, considerando la relación 20,67 masa de solvente sobre masa de la muestra. Luego, la muestra se pasó a un papel filtro y se colocó el etanol en el matraz de ebullición del equipo Soxlet. La muestra se introdujo en el sifón de Soxlet y se armó el sistema procurando que el matraz de ebullición toque la plancha de calentamiento. Se realizaron tres sifonadas, tanto para la cáscara como para la semilla de aguacate. El siguiente método fue por ultrasonido. Se pesó 12,48 gramos de la cáscara desengrasada de aguacate y se la pasó a un matraz Erlenmeyer. A continuación, se pesó 257,96 gramos de etanol para la cáscara, considerando la relación 20,67, y se lo añadió al matraz Erlenmeyer. Antes de colocar los matraces en la centrífuga, se sellaron herméticamente para no tener riesgo de que se riegue la muestra. Los matraces se colocaron en el ultrasonido, el mismo que fue llenado con agua destilada. Fue configurada para una duración de una hora y media, a 40 kHz a una temperatura de 20 a 23 grados centígrados. Para regular la temperatura se empleó hielo. Luego del ultrasonido, las muestras se pasaron a envases para la centrífuga. Esta fue configurada a una velocidad de 6.000 RPM a 4 grados centígrados por 10 minutos. Al final las muestras centrifugadas se las trasvasó a envases cubiertas con aluminio, para no permitir la exposición a la luz. Y se las guardó en refrigeración. Concentración de los extractos por medio de evaporación por nitrógeno con el propósito de concentrar y eliminar el solvente empleado en los extractos de cáscara y semilla. Se implementó el sistema de evaporación de la marca COASCO. Se dispusieron tubos de ensayo de 20 ml, en donde se encontraban las diluciones del extracto. Luego se ajustó la temperatura del equipo en 35 grados centígrados, se acercó la placa que contenía las puntas de expulsión de nitrógeno, las cuales facilitarían la evaporación del solvente. Finalmente, se inició el flujo de nitrógeno de manera cuidadosa, manteniéndolo en un nivel bajo pero constante a lo largo del proceso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!